Bienvenidos a nuestro canal de salud. En el video de hoy, vamos a abordar un tema crucial para muchas mujeres mayores de 50 años, la diabetes tipo 2. Esta condición puede ser una preocupación significativa, especialmente para aquellas con sobrepeso, antecedentes familiares de la enfermedad o que están atravesando la menopausa. Vamos a explorar cómo la diabetes tipo 2 afecta el cuerpo, los factores de riesgo específicos para las mujeres mayores de 50 y qué estrategias podemos adoptar para prevenir y controlar esta enfermedad. Si quieres conocer cómo proteger tu salud y mantener tus niveles de glucosa bajo control, quédate con nosotros y descubre todo lo que necesitas saber para manejar la diabetes tipo 2 de manera efectiva. Para entender mejor cómo prevenir y controlar la diabetes tipo 2, primero debemos conocer qué es exactamente. La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que el cuerpo no utiliza la insulina de manera eficaz o no produce suficiente insulina. La insulina es una hormona crucial que permite que la glucosa o azúcar en sangre entre en las células para ser utilizada como energía. A diferencia de la diabetes tipo 1, donde el cuerpo no produce insulina debido a una reacción autoinmune, la diabetes tipo 2 se desarrolla gradualmente y está más relacionada con factores de estilo de vida y genética. En la diabetes tipo 2, las células del cuerpo se vuelven resistentes a la insulina, lo que provoca que la glucosa se acumule en la sangre en lugar de entrar en las células. Esto puede llevar a niveles elevados de azúcar en sangre, lo que con el tiempo puede causar problemas graves como enfermedades cardíacas, daño a los nervios y problemas en los riñones. La buena noticia es que, con un diagnóstico temprano y un manejo adecuado, es posible controlar la diabetes tipo 2 y llevar una vida saludable. Ahora que sabemos qué es la diabetes tipo 2, es importante identificar los factores de riesgo específicos para mujeres mayores de 50 años. Estos factores pueden aumentar la probabilidad de desarrollar esta enfermedad y es crucial estar al tanto de ellos para tomar medidas preventivas. Sobrepeso y obesidad Uno de los principales factores de riesgo es el exceso de peso. La grasa abdominal, en particular, está estrechamente relacionada con la resistencia a la insulina. A medida que envejecemos, es común ganar peso, especialmente si no mantenemos un estilo de vida activo. La acumulación de grasa puede dificultar que la insulina haga su trabajo correctamente, aumentando el riesgo de diabetes tipo 2. Cambios metabólicos Durante la menopausia, la menopausia trae consigo cambios hormonales significativos que pueden afectar el metabolismo. La disminución de los niveles de estrógenos no solo contribuye a un aumento en la grasa abdominal, sino que también puede influir en la forma en que el cuerpo maneja la glucosa. Estos cambios metabólicos pueden hacer que sea más difícil mantener los niveles de azúcar en sangre en un rango saludable. Antecedentes familiares La genética también juega un papel importante. Si tienes familiares cercanos que han sido diagnosticados con diabetes tipo 2, tu riesgo de desarrollar la enfermedad puede ser mayor. La predisposición genética puede influir en cómo tu cuerpo responde a la insulina y maneja la glucosa. Conocer estos factores de riesgo te permitirá tomar medidas proactivas para reducir tus probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2. En la próxima sección, veremos los síntomas a los que debes estar atenta y por qué es importante la detección temprana. Detectar la diabetes tipo 2 a tiempo es fundamental para manejarla de manera efectiva. A continuación, te presentamos algunas señales y síntomas comunes que pueden indicar la presencia de esta enfermedad. Aumento de la sed y la necesidad de orinar Si te sientes constantemente sedienta y necesitas orinar con frecuencia, estos podrían ser signos de que tu cuerpo está tratando de eliminar el exceso de azúcar en la sangre. Fatiga y cansancio extremo La diabetes tipo 2 puede hacer que te sientas inusualmente cansada. Cuando el azúcar en sangre no entra en las células adecuadamente para proporcionar energía, puedes experimentar una fatiga persistente. Visión borrosa Los niveles altos de glucosa en sangre pueden afectar la capacidad de tus ojos para enfocar correctamente, causando visión borrosa. Heridas que no cicatrizan La diabetes puede ralentizar el proceso de curación de heridas y cortaduras. Si notas que tus heridas tardan más en sanar de lo normal, podría ser una señal de que tu glucosa en sangre está descontrolada. Hambre excesiva A pesar de comer normalmente, puedes sentir hambre constante si tu cuerpo no está procesando bien la glucosa. Pérdida de peso inexplicada En algunos casos, la diabetes tipo 2 puede llevar a una pérdida de peso inesperada, a pesar de un apetito normal o incluso aumentado. Si experimentas alguno de estos síntomas, es importante que consultes a un profesional de la salud para realizar un análisis de glucosa en sangre y confirmar un diagnóstico. La detección temprana es clave para controlar la diabetes y prevenir complicaciones serias. Ahora que conoces los factores de riesgo y los síntomas de la diabetes tipo 2, es fundamental saber qué estrategias puedes seguir para prevenirla y si ya tienes la enfermedad, para mantenerla bajo control. 1. Adopta una dieta saludable La alimentación juega un papel crucial en el control de la diabetes tipo 2. Opta por una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras. Limita el consumo de azúcares refinados y grasas saturadas, que pueden elevar los niveles de glucosa en sangre. Los alimentos con bajo índice glucémico, como las legumbres y los vegetales, son excelentes opciones para mantener tus niveles de azúcar estables. 2. Mantén un estilo de vida activo. El ejercicio regular es uno de los mejores métodos para mejorar la sensibilidad a la insulina y controlar los niveles de glucosa. Se recomienda al menos 150 minutos de actividad física moderada cada semana. Actividades como caminar, nadar o andar en bicicleta son excelentes para mantener tu peso bajo control y mejorar tu salud general. 3. Gestiona el estrés. El estrés puede afectar negativamente tus niveles de azúcar en sangre. Prácticas como la meditación, el yoga o la respiración profunda pueden ayudarte a mantener el estrés bajo control y mejorar tu bienestar general. 4. Controla tu peso. Mantener un peso saludable es fundamental para prevenir y manejar la diabetes tipo 2. Si tienes sobrepeso, incluso una pérdida modesta de peso puede tener un impacto significativo en tus niveles de azúcar en sangre. 5. Monitorea tus niveles de glucosa. Si ya tienes diabetes tipo 2, es crucial que te hagas chequeos regulares para controlar tus niveles de glucosa. Esto te permitirá ajustar tu tratamiento y hacer cambios en tu dieta o estilo de vida si es necesario. 6. Consulta regularmente con tu médico. Trabaja en estrecha colaboración con tu médico para desarrollar un plan de manejo personalizado. Tu médico puede ofrecerte consejos específicos y ajustar tu tratamiento según tus necesidades. Aplicar estas estrategias en tu vida diaria no solo te ayudará a prevenir la diabetes tipo 2, sino que también mejorará tu calidad de vida y bienestar general. Recuerda que un enfoque proactivo y consciente es la clave para una salud óptima. Para concluir, prevenir y controlar la diabetes tipo 2 es crucial para mantener tu salud y calidad de vida, especialmente para mujeres mayores de 50 años. Hemos cubierto qué es la diabetes tipo 2, los factores de riesgo específicos, los síntomas a tener en cuenta y las estrategias efectivas para manejar la enfermedad. Adoptar una dieta saludable, mantener un estilo de vida activo, gestionar el estrés, controlar tu peso y monitorear regularmente tus niveles de glucosa son pasos esenciales para protegerte contra la diabetes tipo 2 y vivir una vida plena y saludable. Recuerda, la prevención y el manejo proactivo son las mejores herramientas para mantener tu salud bajo control. Si te ha gustado este video, dale un like, suscríbete a nuestro canal para más consejos sobre salud y comparte esta información con tus amigos y familiares para que también puedan beneficiarse. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.